Dill es una ciudad costera del condado de Kent en Inglaterra. En este lugar, la noche del 5 de mayo del año 1999, David Griggs desaparecería, estando embarazada de 4 meses. Y solo después de más de 2 décadas se sabría realmente qué sucedió con ella. Este es el caso de David Griggs, la esposa que desapareció misteriosamente y solo 23 años después aparecería el cuerpo. La familia Griggs no era el matrimonio perfecto. Aunque siempre había discusiones, David y Andrew seguían adelante y lograban solventar los problemas entre ellos. Ya tenían tres hijos y venía un cuarto en camino. Andrew, el esposo de David, siguió con la tradición familiar, la de ser pescador. Su padre y su abuelo le habían enseñado y cómo vivían en una costera el trabajo más común en la zona. Era una familia tranquila que los vecinos veían como la típica familia con niños pequeños. Pero el 5 de mayo del año 1999 todo cambiaría. Pasadas 24 horas de ese día, Andrew llamó a la policía para denunciar la desaparición de su esposa. Con calma le dijo al operador que ella estaba sufriendo de depresión, depresión posparto, que tenían tres niños pequeños y ella estaba demasiado alterada. Estaba nuevamente embarazada y desde hace tiempo estaba deprimida. Griggs también le dijo al policía que Debbie había tomado 250 libras y su carro pello blanco, pero dijo que no podía recordar la matrícula del coche de la familia. La policía solo hay un mínimo rastro de sangre en el auto de Debbie que fue abandonado cerca de la casa familiar. La policía visitó a Andrew en su casa más tarde esa noche. Para sorpresa de los agentes, Andrew afirmó que no tenía una foto reciente de su pareja desaparecida, con quien se había casado en el año 1990. Los oficiales que asistieron a la casa de los Griggs notaron que Andrew estaba demasiado tranquilo, a pesar de que su esposa estuvo desaparecida durante más de un día. Pero no era solo su peculiar tranquilidad que llamaba la atención, sino también que habían pasado 24 horas desde la desaparición de Debbie y era que había decidido llamar a la policía. Los investigadores le preguntaron por qué había esperado tanto para decidir llamar a la policía. Andrew, que siempre estaba preparado para responder cualquier cuestión, dice que Debbie ya había hecho esto varias veces, desaparecer por un día y al día siguiente volvía a su casa. Esta declaración de Griggs a la policía de que su esposa tenía la costumbre de salir a caminar y volver al día siguiente, significaba que inicialmente la expectativa habría sido que todavía la iban a encontrar con vida. Pero Debbie nunca apareció. La policía sospechaba de Andrew y decide investigarlo a fondo. Descubren que él tiene una relación con un adolescente de 15 años de edad, que estaba engañando a Debbie con esta chica, pero la policía sabía que esto no era ninguna prueba en contra de Andrew. Sí podía ser que la manera para él más fácil de terminar el matrimonio era eliminando a Debbie, pero para tener un caso contra él había que hallar el cuerpo de la que era su esposa. Fue pasando el tiempo, dos años después Andrew Griggs se volvería a casar. Ya había dejado atrás la desaparición de su esposa y la relación con la adolescente. Pero los investigadores seguían tras de él y aunque fueron pasando los años, seguían convencidos que el esposo tenía que ver con la desaparición de Debbie. Fueron preparando un caso en contra de Andrew Griggs y 20 años después de la desaparición de Debbie Griggs, Andrew fue acusado de asesinar a su esposa en el año 2019. Los fiscales dijeron al juicio que la señora Griggs se había enterado que su esposo estaba teniendo una relación con un adolescente de 15 años y que quería el divorcio. La separación de la pareja significaba que tenía derecho a la mitad del negocio de pescadería, que Andrew era propietario. Ese era el supuesto motivo del asesinato, no entregarle a Debbie la mitad de la pescadería, por eso había tomado la decisión de asesinarla. Andrew le dijo al jurado que su esposa estaba experimentando depresión posparto y estados de ánimos sombríos después del nacimiento de sus tres hijos. Además dijo que ella había amenazado repetidamente con irse y en más de una ocasión le había dicho a sus hijos que ella se quitaría la vida. Pero el doctor de cabecera de Debbie dijo todo lo contrario. Le dijo al jurado que ella no había mostrado ninguno de los signos o síntomas de depresión en las semanas previas a su desaparición. Los fiscales dijeron que la intención del acusado era solo manchar el nombre de Debbie para él salvarse. La inspectora detective del caso dijo en el juicio que Andrew Griggs demostró ser un individuo insensible y manipulador, que ha hecho todo lo posible para destruir la reputación de su esposa. Durante 20 años él ha continuado con su vida, sin piedad, mientras la familia y los amigos de Debbie han luchado para aceptar su pérdida y nunca han tenido la oportunidad de enterrar su cuerpo y despedirse adecuadamente. Solo Andrew sabe cómo mató a Debbie y qué hizo con su cuerpo. Y le pido que tenga el coraje de hablar y permitir que aquellos que continúan llorando a su pérdida tengan algún tipo de cierre. Los fiscales presentaron el diario de Debbie. Ahí describía a Andrew como un esposo maltratador que varias veces la golpeó, incluso ella estando embarazada. Pero no eran solo maltratos físicos, también verbales. Estaban los insultos, decirle que estaba mal de la cabeza, que era una mujer enferma, que terminaría en un manicomio. Toda clase de vejaciones para hacerla sentir mal. Los fiscales creían que tenían un caso sólido en contra de Andrew. El problema es que no había cuerpo que sustentara lo que ellos decían. Ellos pensaban que Andrew había lanzado el cuerpo de Debbie al mar, y este se lo había tragado. Pero no hizo falta el cuerpo. Andrew, de ahora 57 años de edad, fue encontrado culpable del asesinato de su esposa, y condenado a un mínimo de 20 años de prisión, para que pueda pedir la libertad condicional. El juez dijo, su cuerpo nunca ha sido encontrado, solo usted sabe cómo la mató y dónde se deshizo de los restos, argumentó el magistrado antes de leer la sentencia. Andrew Griggs persistía que era un hombre inocente, y sus abogados apelaron la decisión, quería que fuera revocada la sentencia. La segunda esposa, también de nombre Debbie, estaba convencida de la inocencia de su esposo, incluso después de haber sido arrestado y condenado por el femicidio. Aseguraba que ponía las manos en el fuego por Andrew, que él no era capaz de hacer algo así. Pero en octubre de este año, la policía recibió una llamada anónima, que pondría punto final en este caso. En la llamada, la persona anónima dice que cree que el cuerpo de Debbie está enterrado en el jardín trasero de la propiedad a la que se había mudado Griggs en julio de 2001, ya con su nueva esposa. El 5 de octubre de este año, la policía se excavó en el patio trasero y terminaron descubriendo restos humanos, incluido fragmentos de dientes. Los odontólogos especialistas confirmaron que estos pertenecían a Debbie Griggs. Al momento de hacer este video, todavía no se sabe la causa de la muerte de Debbie. Están haciendo las pruebas pertinentes y la policía espera que en poco tiempo se sepa cómo fue asesinada. Pero no solo eso, también se están realizando investigaciones para establecer cómo llegaron los restos a esa propiedad, ya que Andrew solo se mudó ahí dos años después de la desaparición de Debbie. Lo más perturbador de este caso es que en ese jardín los hijos de Debbie crecieron jugando. Les encantaba irse al jardín sin saber que su madre estaba enterrada ahí. O las barbacoas que eran hechas cuando el clima era un poco soleado e invitaban a los amigos a tomar cervezas y a comer, mientras debajo de ese jardín estaba el cadáver. Un terrible caso que a pesar del tiempo transcurrido se logró encontrar al culpable. Mientras Andrew cumple su condena por el femicidio en la cárcel de Kent, la familia de Debbie hace el duelo tras la aparición del cuerpo de la chica. Los investigadores ingleses todavía tienen muchos misterios para resolver en este femicidio. Desde cómo fue el crimen hasta el traslado de la víctima a la nueva casa, en la que los hijos de la mujer asesinada corrían en la grama sobre el cadáver de su mamá. Si el video te gustó dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete. Esto es Insomnio TV.